Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados, con nosotros está el señor Rubén Tamboleo. Don Rubén, ¿está usted racializado o no? No, yo estoy, ya no sé, poca playa, poca playa tengo. Pero bueno, racializado sí porque es de la raza blanca. De momento, es verdad, sería una de las afecciones, caucásico, claro. Pero usted dice, ¿viene Irene Montero ahora de los racializados? Y hablo de alguien más blanco casi que yo. No, no, pero tendría que pensar que en la guerra civil los que ella llama racializados fueron con Franco. Que fueron el ejército moro y su guardia era mora. No, y yo quiero, pues ya que sale el tema, yo quiero recordar para las víctimas de la LOXE que los guineanos, que por cierto creo que es la ascendencia de Yamal, fueron representantes en las cortes de Franco. Y que, por ejemplo, ha jugado un señor que era del Atleti y venía del Lagarto, de Brasil, ahora no me acuerdo. Costa. Costa, digo Costa, perdón, que se me olvidaba. Donato. Digo, otros tantos. Entonces son ahora mismo ganas de hacer el imbécil. Y Marco Sena. Marco Sena, o sea. Y además de eso, para cerrar este tema simplemente quiero mencionarlo, siendo muy sucinto. Aquí la cuestión está que el chaval del que tanto están hablando, que es un brillante futbolista, le dieron a elegir Marruecos o España. Él eligió España. Si él eligió a España frente a Marruecos es porque España tiene cosas que tenemos que conservar. Bueno, es que también podría haber dicho, es que no vas a elegir Guinea, porque claro, Guinea era por su madre. Pero en la selección le llamaron de dos sitios y entonces tuvo que elegir. Tuvo que elegir o la selección de Marruecos o la selección de España. Por cierto que ahora que hablas de Guinea. Hay una cosa en Guinea, que esto lo comentaba siempre este Rajoy, que ahora no me he confundido con Rajoy. Comentaba que en una ocasión estuvo allí, en un partido que era de la selección de Guinea contra la española, no sé por qué motivo, un aniversario o tal. Y cuando empiezan a tocar los himnos, tocan el himno de España y entonces todo el estadio lleno en Malabo, todo el estadio cantando el himno español. Con la letra, pero es malo. Cuando digo con la letra, con la letra. Y comentaba Rajoy a alguna gente de su entorno que a él se le saltaron las lágrimas. Porque efectivamente aquella gente ha sido española. Ha sido española y imagínese que le aplican la ley esta de los abuelos que se inventó Zapatero. Tenían que ser todos, entraron todos, un millón. Pero sería mucho mejor que entraran todos los guineanos, que al fin y al cabo hablan español y que sienten... Y con un gran porcentaje de católicos. Y la inmensa mayoría son católicos. La inmensa, inmensa mayoría. Pero cantaban todos el himno español, que esto es una de las cosas terribles. A mí me parece fatal que estamos ahí en el partido y todos serios, sin cantar. Todos los jugadores de todos los equipos cantan su himno porque todos tienen letra y nosotros no tenemos nada. Porque nos la robaron también. Somos incapaces de ponernos de acuerdo para tener una cosa que es fundamental, que es un himno. Exactamente. A ver si ya ponemos orden y tenemos un himno, una letra con himno, como dice el señor Vera. Vamos a presentar también a Luis María Pardo. Buenas noches. Buenas noches, Luis María. Hoy, interrogatorio del señor Barrabés. Y dicen que ha sido un interrogatorio racializado directamente. Exactamente. De hecho, la siguiente noticia dice lo siguiente. Dice las incendiarias preguntas del juez Abarrabés que acorralan a Begoña Gómez. A ver si lo ponen en mi pantalla. Tenemos las preguntas, precisamente. Y una de las preguntas que le hicieron es, dice, ¿por qué aceptó que Begoña Gómez, en calidad de codirectora de máster de la Coprutense, en captación de fondos, recomendara a Red.es por carta de contratación de una de sus empresas, en la UTE, que representaba. ¿Y qué dijo ahí Barrabés? Bueno, Barrabés. O sea, claro, ¿por qué Barrabés acepta las cartas de recomendación de Begoña Gómez cuando se presenta a un concurso público cuya adjudicación depende del marido de Begoña Gómez? Hoy ha dicho el presidente Sánchez que la Moncloa es la casa de todos. Sí, claro. También es la casa de Barrabés. Sí. Pero Barrabés no se acuerda. Hay que refrescar en la memoria, en el interrogatorio, incluso con llamadas de atención del magistrado, por divagaciones continuas en la declaración. ¿Cómo empieza la declaración de Barrabés? Bueno, Barrabés empieza diciendo que está muy malo, ¿no? Y que, bueno, que toma muchas cosas. Y entonces él no se acuerda. Eso para las preguntas decisivas de las acusaciones populares o incluso del juez. Pero luego se acuerda de detalles tan importantes como que Javier Hidalgo tiene un despacho que tiene un avión dentro del despacho. De eso sí que se acuerda. ¿Un avión de verdad dentro del despacho? Tal cual lo ha dicho. Ha dicho que él ha estado en el despacho. Pero es que nos hemos quedado que ha habido momentos que yo no sabía si estaba en una obra de teatro o, bueno, tengo mi opinión al respecto de lo que ha pasado hoy. Total, que al final nos hemos quedado así. Y, bueno, este hombre se está acordando de detalles menores, en cuestiones menores y de cuestiones que tienes que acordar. Modo de ejemplo. Después del confinamiento por el COVID y tal, todo el mundo tiene un punto de referimiento. Es decir, marzo del 2020, después del confinamiento julio del 2020, etc. Y el juez se lo ha hecho, se lo ha preguntado. Oiga, usted, céntrese. Si el 21 del 1 del 2021, ¿dónde estaba usted? ¿Estuvo en un acto de Zaragoza donde estuvo Pedro Sánchez? No me acuerdo, es que yo voy a muchos actos. No, pero le estoy preguntando por uno en concreto, en el que el presidente del gobierno en concreto le halaga a usted en concreto y le estoy preguntando, ¿estuvo usted o no? No me acuerdo, tengo que consultar la agenda. Tengo que consultar la agenda. Es igual que lo que decía el primer testigo es, eso me he enterado por los medios. Hasta que ha llegado un punto en el cual ha dicho el juez, coja usted la agenda. Claro, como está en su casa. Claro, y ha dicho, no, es que no puedo. Porque no puedo mover las manos. Moviéndolas, ha dicho eso moviéndolas. Enseñándolas. Sí. Entonces nos hemos quedado así, hemos dicho. Bueno. ¿Y qué ha dicho Barrabés? Dice, cuando le preguntó el juez, ¿pidió usted a la mujer del presidente que firmara las dos cartas de recomendación conocida o fue iniciativa de ella? Y a 30 más. No, es que en realidad esa carta, seguro ha dicho Barrabés, no la firma Begoña Gómez. ¿Cómo? Que según lo que ha declarado Barrabés, esa carta no es de Begoña Gómez, es del máster. Entonces, tú te coges la carta, está firmada por una señora que se llama Begoña Gómez, con DNI tal, 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 tal. Pero él ha dicho que esa carta viene, es del máster. O sea, quien lo recomienda no es ella, es el máster. Ah, bueno, ya. Y como Begoña es la jefa del máster, pues por eso firma ella. Bueno. En fin. Esas han sido las respuestas. Pero bueno, o sea, ha tomado por Pito Sereno, ¿no? O sea, el máster es Begoña Gómez. Bueno, y además una persona que está en programación, tecnología, informática y desarrollo, pues todas estas preguntas debería haberlas especificado, las respuestas, cosa que no ha hecho. Otra pregunta que le ha hecho el juez. Cuando dice, ¿conocía usted personalmente al que era director general de red y encargado de firmar los pliegos de licitación de aquellos contratos, David Cierzo, antes del 2022, fecha de inicio de estos procedimientos? ¿Qué ha dicho él? ¿Qué no se acordaba? A ver, respecto de las personalidades, Barrabés conoce a mucha gente. Él ha tenido contacto con mucha gente. Lo que pasa es que tiene déficit de memoria y no se acuerda, ¿no? Entonces, hay que preguntarle varias veces hasta que se acuerda. Se acuerda de todos. Pero ha habido una pregunta esencial a este respecto que es la siguiente. Es decir, ¿cuántas adjudicaciones obtuvo Innova antes del 2017? Él ha dicho muchas. A la pregunta del juez, dígame una, una, ha sido incapaz de decir una. Y la primera referencia que hay es 2017 Ayuntamiento de Madrid. Relacionarlo a los nombres. A la pregunta es, bueno, dígame usted anteriormente cuántas tuvo y por qué tiene usted después todas las que tiene que se llegan a 20 millones de euros. Pues, bueno, es algo normal porque ellos han estado siempre licitando y adjudicando. Cosa que el primer testigo ha declarado de manera contraria porque la primera gran adjudicación, según ellos, es la del 2017 del Ayuntamiento de Madrid. Pues atención, amigos, a esta noticia porque Barrabés ha declarado al juez que estuvo dos veces en Moncloa reunido con Sánchez y Begoña Gómez. Señor Damboleo, ¿qué hacía Barrabés reuniéndose dos veces con Begoña Gómez y Sánchez en Moncloa? Y luego, curiosamente, este hombre recibe contratos millonarios del gobierno de España. Pues entonces estaría pidiendo algún favor, ¿no? O sea, no sé de qué otra manera se podría interpretar, ¿no? Porque esa es la cuestión y la gravedad del asunto y que ya, si lo ha declarado en sede judicial, de esta manera, ¿no? Con esto de la videollamada y demás, pues al final es lo que se tendrá que vislumbrar. Es una pena en general que en España la ley de contratación del sector público, que dicen que viene de Europa y que se modificó, diciendo que venía de Europa y demás, pues luego se ve que en tantos ayuntamientos, que en tantas comunidades autónomas, que en el gobierno de España, que en tantísimas empresas públicas, pues muchas adjudicaciones son... ¿Cómo son? De aquella manera, efectivamente. Con toda una legalidad, con todo un sistema burocrático, que se subvierte en favor de unos y en perjuicio de otros. Porque, claro, aquí lo que se le da a unos se le están quitando a otros, que a lo mejor incluso eran mejores para esto. Pues yo le veo a usted muy mal pensado. Pensar que iba allí, que iban a hablar de cosas, de pedir favores, de contratos. No hablaban de nada, hablaban del tiempo, ¿sabes? Del cambio cromático. Del cambio climático, hablaban de vacunas, de no sé. Igual no hablaron nunca de ningún contrato, no sé por qué. Bueno, a la pregunta concreta, se ha dicho de que hablaron de innovación y de tecnología. Ah, como los contratos de Red.es. Claro, de innovación y tecnología y la opinión de Barravesa al respeto. O sea, sí que estaba relacionado. Lo que pasa es que él se ha salido, bueno, pero Pedro Sánchez recibió una llamada y se tuvo que ausentar. Pero ahí nombra a cuatro personas. Begoña, Sánchez, Barraves y un estilista. Eso en la primera reunión. ¿Y el estilista qué hacía allí? Estaba en la agenda de Moncloa ese día. Entonces han tenido que hacer la estrategia y han dicho, ¿quién estaba ese día? Ese es nuestro punto de vista. Porque es que dice los cuatro. O sea, hoy Moncloa ha sacado una información a última hora para desacreditar a las acusaciones populares diciendo que estábamos contando no sé qué. No, mire, no se vayan usted por las ramas que el Partido Socialista ha salido esta mañana reconociendo esa reunión y se han quedado tan anchos. Y hay otra. Y luego además en la declaración de Barravesa nombra a Manuel de la Rocha. Es decir, lo nombra él. Él, él lo ha nombrado. Ahí está la grabación. No lo hemos dicho nosotros. ¿Lo nombra en qué sentido? El nombra, a las preguntas respecto de cuántas reuniones tiene usted con Begoña, dónde las tiene, las tiene en Moncloa, las tiene en Méndez Álvaro en la sede, quién estaban presentes, de qué es lo que hablaban, qué hablaban con Begoña. Hablábamos del máster, de la cátedra no, porque no sabe lo que es la cátedra. Él, que en teoría es profesor. Bueno, y de qué hablaron con Pedro Sánchez, de innovaciones. Él, ¿quién estuvo en esas reuniones? Estuvo el estilista tal y aparece el nombre de Manuel de la Rocha. Manuel de la Rocha, que es el hombre que lleva todo el tema económico en Moncloa, ¿no? Sí, y ese lo ha nombrado. Es decir, me imagino que cuando salga la declaración de Barrabés... ¿Y Manuel de la Rocha no depende de Red.es de él? No, Manuel de la Rocha lo que pasa es que es una persona que cobra el área y público. O sea, por tanto, ¿qué hacía en una reunión de este tipo? Pues eso tendrá que aclararlo, bueno, lo tendrá que aclarar el propio Barrabés, porque, no sé si lo habéis comentado ya, nosotros a las acusaciones populares hemos solicitado que se le modifique la situación procesal de testigo a investigado, o sea, a imputado. A imputado porque entendemos que hay indicios suficientes para que se le cambie esa situación procesal y que a partir de ahora tenga todas las garantías judiciales necesarias para poder ser investigado por los delitos que están en el procedimiento. Y nos parece vital, ¿no? Porque ante las evasivas que ha hecho en la declaración, esas evasivas tendrían un fondo. Y nadie le ha preguntado a la vez qué hacía, cuál era el papel de Manuel de la Rocha en esas reuniones. Porque, claro, Manuel de la Rocha, que es un cargo importante en la estructura de Moncloa, del ámbito económico, se supone que igual iba allí como consultor para ver qué se podía hacer, que no sé, digo yo. Bueno, las preguntas han sido formuladas todas y las respuestas han sido todas o la mayoría, el 90%, con evasivas. Entonces, era muy difícil, créeme, que si hiciese un interrogatorio en el cual estás preguntando continuadamente y se te está respondiendo siempre con, no me acuerdo, evasivas completas. ¿Usted cree que el señor Barrabés, que dijo en Deoyetis, que maldice el día que conoció a Begoña Gómez, lo dijo en Deoyetis? Pues él ha bendecido. Estaba, presuntamente, tenían preparado una declaración para intentar no enfangar más a Begoña Gómez, a pesar de que confiesa que se ha reunido dos veces en Moncloa con Sánchez. Bueno, y se ha reunido muchísimas con ella. Entre cinco, porque ha dicho entre cinco y ocho. No, él dice muchas veces. Y eso lo dice en Moncloa, no fuera de Moncloa. Y por el máster se ha reunido... O sea, en Moncloa muchas veces sin Sánchez. Sí, sí, con Begoña. Con Begoña. Y fuera, y fuera. Y luego dice que la carta, que está firmada por Begoña Gómez, no la firma Begoña Gómez. La firma el máster, que es un enteterio. Exacto. Eso es como, ¿te acuerdas cuando dijo quién era? Carmen Calvo. Pero eso no lo ha dicho el presidente. Lo ha dicho Pedro Sánchez. Pero bueno, Pedro Sánchez es el presidente. No. Es el presidente y esto. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, a ver, no es por entrar en descalificativos, ¿no? Pero al final todo parece indicar que aquí hay una estrategia judicial de defensa de la presidenta del gobierno de España, ¿no? Que es Doña Begoña y todos están siguiendo esa misma línea de, si cae uno, caemos todos. Le voy a hacer una pregunta jurídica. Simplemente, el delito de tráfico de influencias es una práctica ilícita, prácticamente, en la cual una persona utiliza su posición de poder o influencia para obtener beneficios personales o para favorecer a terceros. Aquí, ¿quién sería el sujeto activo en todo este proceso? Porque el que tiene la posición de influencia es Pedro Sánchez. O sería Begoña Gómez que utilizaría su situación de influencia utilizando su marido. Yo te la reformularía esa pregunta, así como abogado, ¿no? Para salir del paso y no meterme en problemas. ¿Quién es la persona que hay de nexo de unión actualmente en muchos procedimientos que se siguen en España, ¿no? Con casos como, por ejemplo, el de la Audiencia Nacional, con este del Juego a 41 y con otros. O sea, ¿a qué hay un nexo de unión en todo esto? La pregunta y el interrogante es, ¿quién es el nexo de unión y por qué es ese nexo de unión? Y es lo que se debe averiguar. Es lo que se debe averiguar. Ahora, yo me planteo, a la vista de lo que está sucediendo en este procedimiento, yo no descarto que Pedro Sánchez vaya a declarar como testigo. Bueno, sería lógico porque si ha estado reunido... Es decir, tú imaginas un procedimiento en el cual no sea Pedro Sánchez ni Begoña, seamos nosotros cuatro, ¿no? Y aquí hemos estado nosotros cuatro haciendo aquí trapis, por decirlo así. O sea, que usted no descarta pedir a Pedro Sánchez como... Pero Pedro Sánchez, pero al ser una persona con estatus de alto cargo de presidente del gobierno, ya no podría ser en un juzgado ordinario, ¿no? Fue el señor Mariano Rajoy a la Audiencia Nacional, ¿acuérdate? Y se puso a la misma altura, ¿verdad? O sea, no se le está imputando ni se le está investigando ninguna causa. Sí, simplemente es que tiene que ir como testigo, ¿no? O sea, y le digo, explique usted por qué se reunió con Barrabés en Moncloa, en la casa de todos los españoles. Pero él, si va a esa comparación con un testigo, ¿usted qué cree que va a decir? Que esto es la máquina del fango, ¿no? Que se están enfangando. La fachosfera. No va a decir nada más y se acabó. Hay otra pregunta que es importante que dice el juez. Dice, ¿por qué la señora Gómez recomendó por carta a su empresa? ¿Por qué? Cuando le preguntan, ¿por qué Gómez recomendó por carta a su empresa? ¿Qué dice Barrabés? Pues no tiene mucho sentido. Cuando él habla de las recomendaciones, él lo que viene a decir es que no solo es ella, sino es a todo el grupo de la empresa que está detrás, 30. Creo que nombra hasta 30, ¿no? Y que a todos van en un paquete en la adjudicación, en la licitación. Claro, pero todos, mi respuesta sería, no son la mujer del presidente del gobierno. Todos no son la mujer del presidente del gobierno. Entonces, ese es el elemento diferenciador de todos los demás. Además, cuando se le pregunta específicamente por el software y por la plataforma, él hace como, no sabe de qué estamos hablando, no sabe de lo que está diciendo. Eso yo no sé nada. ¿De qué plataforma? ¿De qué software? ¿De qué me está hablando usted? Porque cuando previamente el socio, que todavía sigue siendo socio, por cierto, porque lo ha reconocido a preguntas del juez, tras cuatro o cinco veces que ha insistido, es socio, ha dicho, ha reconocido que ese software se propone a Innova, e Innova lo rechaza porque Begoña lo quería dar gratis a las pymes. Y ellos vieron que eso no era viable. Por lo tanto, claro que tuvo conocimiento Innova. Con lo cual ha habido contradicciones todo el tiempo. Es tan evidente todo que tú dices, oiga, era para decir, bueno, usted se está contradiciendo, no es que se está contradiciendo, es que está haciendo una declaración en la cual ha entrado un testigo hace cinco minutos y ya ha contratado a película. ¿Cabe la posibilidad de que se ha imputado el señor Barrabés? Bueno, nosotros hemos olvidado que se ha imputado y esperemos que el magistrado lo impute, lo impute, claro. Otra de las preguntas era si ha hecho Begoña Gómez más cartas de recomendación al señor Barrabés. ¿Y qué dijo Barrabés? ¿Si ha hecho más cartas en el mismo procedimiento? No, en otros procedimientos. Si hay más cartas de recomendación. Yo se lo recuerdo. ¿Pero de Begoña? Sí, sí, que sí. Begoña Gómez en otros contratos ha hecho cartas para recomendar a Barrabés. O a otras empresas. Sobre las cartas, lo que son las acusaciones populares, se ha formulado una pregunta, pero siempre con mucho cuidado porque, como sabéis, las cartas de recomendaciones, eso ha sido, digamos, abocado a la Fiscalía Europea. Pero sobre esa de la que me estás preguntando, yo no me acuerdo. No me acuerdo, ¿no? Señor Tamboleo, quedamos pillachateando. Exactamente. ¿Qué dice la gente? La gente está muy animada, como siempre, y preguntándose por algunas de las cuestiones y por algunas de las noticias del día, precisamente, cómo se puede ir a Moncloa. Si se puede ir como Barrabés a, presuntamente, pedir algún favor, como Feijó, que también es muy amable, o como Carvajal, que es para mí el hombre del día. O sea, del hombre del día, del mes y del año. Y yo creo que toda España ha visto esta mañana cómo ha ido Carvajal a Moncloa y ahora, pues, él está viendo cómo ha estado celebrando esta noche vestido exclusivamente con la bandera de España. Y quizá algo debajo de la bandera. Pero, ¿usted puede pedir a Moncloa que le reciba a Pedro Sánchez? Y, hombre, ¿cómo no le va a recibir? La Moncloa es de todos. Ah, por efectivamente. Aquí estamos tardando en ir a dar una vueltecita por allí y pedir alguna contratación, claro. Usted, lógicamente, que es un experto negociador, ¿en qué momento perdió la oportunidad de participar en el máster de Begoña Gómez? Una pena, he perdido ya la oportunidad de, efectivamente, participar en varios máster y creo que voy a salir con mi trayectoria. Al final, cada cual tiene que ser fiel a sí mismo y ya está. Ahora es bien fácil, ¿eh? O sea, ahora no hay ya gente que quiera participar. O sea, que tendría usted entrada libre sin ningún problema. Puedes venir el viernes si quieres y te presento. Y me presento a la transparencia. Bueno, vamos a continuar. Luego vamos a conectar en directo porque tenemos a nuestros compañeros en la celebración. En breve vamos a tener imágenes de la celebración de la Selección Española. Pero otra pregunta que le hizo es que se consultó usted los pliegos de estos contratos. Se le preguntaba a la barra vez. Y dice, ¿sabe usted que la Guardia Civil sospecha de estos tres contratos por seguir procedimientos similares con una fase subjetiva del 40% de puntuación que resultó clave para que su empresa se hiciera con estas adjudicaciones por escaso margen? ¿Ahí qué dijo Barraves? Nada, eso no ha respondido nada. ¿Ahí se cayó? Nada. De todas esas preguntas técnicas y tal, nada. Y cuando le preguntan por su relación con Félix Jordán de Urríez, director general de la Fundación Deporte Jomen del Consejo Superior de Deportes... Conoce mucha gente. Ya, ya, pero es que hay un contrato que recibe, que presenta los pliegos fuera de tiempo. Conoce a mucha gente. ¿No le han preguntado sobre eso? Conoce a mucha gente. Él conoce a muchísima gente. Tiene mucha relación con mucha gente. ¿Y eso le respondía a eso? España se ha convertido en el país de las relaciones. Exacto. Y bueno, cuando le han preguntado si el señor Jordán de Urríez o la señora Begoña Gómez jugaron algún papel mediador o recomendación para que el Consejo Superior de Deportes también adjudicara un contrato a una de sus empresas por importe de 3 millones de euros, ¿eso ahí se ha caído también? Esa pregunta no me suena. Esa no la recuerdo. Bueno, señor Vera, estamos viendo... Me estoy haciendo un Barraves ahora mismo. Bueno, yo creo que por lo que le hemos escuchado aquí al señor Pardo, pues da la... No sé, igual me confundo, ¿no? Pero da la sensación de que es un hombre que iba muy preparado, que ha dicho probablemente lo que quería. Lo que pasa es que en un momento determinado, claro, cuando vas muy enfocado en decir una cosa, si incurres en el más mínimo despiste, ya se te tuerce todo el argumentario. Y hay una cuestión aquí, claro. Barraves iba como testigo, está obligado a decir la verdad, como le cojan en alguna contradicción, esto sí que es grave, ¿no? Porque... La misma del evento de Zaragoza, ¿no? Donde él dice, no recuerdo, no esté, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, y el juez ha insistido mucho ahí. Sí, porque es ilógico que el presidente del gobierno elogie a Barraves sin estar Barraves presente en ese evento, ¿no? ¿Y por qué lo quiere ocultar? Sería la pregunta, ¿no? Lo que está claro es que había una relación, él dice que ni de amistad ni de enemistad, pero es evidente que nadie tiene la posición de acudir a Moncloa a reunirse, podemos decir, varias veces con la mujer del presidente del gobierno, incluso con asesores o cargos importantes de Moncloa, con el mismo presidente, y que al final todo esto, bueno, más allá de las investigaciones donde deriven, éticamente y moralmente, no se puede permitir que la mujer del presidente del gobierno esté ahora mismo imputada en un procedimiento judicial, donde, por cierto, el Partido Socialista acusa de que hay una denuncia falsa. Hombre, si ustedes piensan que la denuncia que se ha presentado es una denuncia falsa, lo que tienen que acudir es a los tribunales. Pero no a través de su jefe de prensa en la planta sexta, el juzgado. O sea, no manden al jefe del Partido Socialista a la planta sexta, sino que vayan, presenten una denuncia contra el que ha presentado una denuncia falsa, porque además acusar a una representación de que ha presentado una denuncia y es falsa es un delito. Es un delito. Y eso ha sido y está siendo repetido por el Partido Socialista. Por cierto, poco respeto se tiene ante el magistrado cuando después de ya varios meses hay una causa criminal abierta por dos delitos, tomando declaraciones a testigos y donde la causa continúa con el aval de la audiencia provincial. Pues amigos, vamos a conectar ahora mismo con imágenes que nos están mandando de la gran celebración que está habiendo en Cibeles de la Selección Española. Vamos adelante, compañeros. Imágenes exclusivas. Imágenes exclusivas de Distrito Televisión. Abrirme el micrófono, no sé si lo tengo abierto. Ahí lo tenemos, ahí tenemos amigos. Imágenes desde arriba del ayuntamiento. Miles y miles de personas. La Cibeles iluminada por los colores roja y gualda. Ahí tenemos esos vídeos. Son los tres vídeos que nos han mandado en estos instantes, compañeros. Vale, pues luego iremos postándoles más vídeos de esa celebración. Y yo quiero leerles una noticia. Dice, los 100 contratos identificados por la Guardia Civil que comprometen el futuro de Barrabés. Señor Tamboleo, 100 contratos nada más y nada menos que ha recibido Barrabés el amigo de Begoña Gómez, el que se reunía con Pedro Sánchez y el estilista en Moncloa y que también se reunía con Manuel de la Rocha. 100 contratos. Fíjese usted, si hubiera hecho el máster hubiera tenido 100 contratos. Claro. No, estas cosas, yo lo siento, pero tal y como está la ley y cuando salen a concurso público de verdad, otra cosa. A mí me gusta saber que no podemos quedarnos en lo grueso, ¿no? Cómo son esos contratos. Una cosa sería, por ejemplo, que hubieran dividido los contratos en contratos pequeños, de 15.000 a 15.000 a 15.000 y que hubieran ido sumando. Si esos 100 contratos son independientes, si han cumplido todas las reglas jurídicas, si han salido a concurso público, si ha presentado quien se haya querido presentar y demás, pues aquí también es totalmente legal. O sea, que por eso que no sé exactamente el cuerpo de la noticia y me gustaría saber esto exactamente qué tipo. Bueno, dice, un centenar en total que ascendieron a un valor total de casi 25 millones de euros repartidos entre seis mercantiles propiedad del empresario barravés. Si quieres le leo a las empresas, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces si no son ese tipo, por ejemplo, de contratos pequeños que hayan dividido cuando no hay que dividirlos, cosa que, por ejemplo, ha hecho bastante colado y han hecho otros ayuntamientos sin que luego además pasase nada porque no había actuación judicial y era una actuación como mínimo reprochable, pues es muy difícil que puedan revertir esto. Exactamente igual que ha pasado con las mascarillas, que es muy, muy, muy difícil revertir y sobre todo que vuelva al erario público el daño que se le ha hecho, ¿no? Porque esos contratos, este señor al final con estas seis empresas nada más y nada menos, que es ahí donde a lo mejor algún juez sí que podría coger algo, ¿no? Que al final ese tipo de actuación, si es con un holding, con uno, no lo sé, esa actuación jurídica de qué es lo que finalmente ha hecho y por qué y qué le distingue a él. Habría que ver al final si se había presentado más gente, si no, en fin, esas características, pero puede ser totalmente legal, que es lo que me entiendo. Pues amigo, vamos a escuchar a la portavoz del Partido Socialista diciendo pues que las reuniones de Sánchez con Begoña y sus socios son normales en un país serio. En un país serio no serían normales, pero claro, esto es un país de pan de hereta, ¿qué vamos a decir? Vamos a escucharla. Que la ciudadanía de este país ya empieza a estar cansada de un caso que no avanza, de un caso que no tiene ninguna base y lo que sí que tiene son dos informes de la Guardia Civil que dicen que no hay nada de nada, ¿no? Por tanto, lo que sí que pedimos es que esto acabe cuanto antes, que se archive, que parece el único camino lógico y, por desgracia, pues tanto ruido no servirá más que para hacer daño, pero no va a conseguir nada más porque aquí no hay nada. No hay nada que no sea una denuncia falsa, no hay nada que no sea un ataque personal a una mujer por el único motivo de ser la mujer y la esposa del presidente de un gobierno progresista en nuestro país. Es que no hay nada de nada. Es que, de nuevo, esta noticia es la demostración palpable de que no hay nada de nada. Porque si a alguien le parece mal que el presidente de un país mantenga reuniones con empresarios, con el colectivo cultural, con instituciones, pues no sería un país serio. Pero han visto ustedes, amigos, la mirada perdida que tenía esta mujer que decía «¿Pero qué tengo que decir yo? ¿Por qué tengo que decir yo estas burradas, estas sandeces? ¿Por qué no tengo un ayudante y dice esto, señor Vera?» Porque es que, lógicamente, que diga que la señora Begoña Gómez es, es que está imputada, porque es mujer, ya es de Aurora Boreal. Pero, como ha dicho el señor Pardo, habla de denuncia falsa, que no hay nada de nada cuando estamos ahora mismo en la punta de iceberg de todo lo que hay detrás del caso Begoña Gómez. Hay apropiación indebida de un software, hay cartas de recomendación que dan lugar al delito de tráfico de influencias, hay el famoso rescate de Europa que hace que haya ahora mismo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el señor Sánchez se tenía que haber retirado. Estamos hablando de muchas, muchas cosas que llevan a un delito, a varios delitos. Bueno, pero si es delito o no, eso lo tiene que dirimir y ver el juez. Y ya veremos si llega, desde el momento es una investigación en toda regla, por una denuncia que se presenta y que esta señora dice que es falsa. Oiga, denuncia falsa es un delito. Yo, verdaderamente, haría una cosa. Los denunciantes deberían ahora querellarse contra esta señora por acusarles de hacer una denuncia falsa. Las denuncias no son falsas. Se presenta una documentación, se investiga, si el juez ve que no tiene ningún recorrido, pues la archiva, no hay ni diligencias previas, ni diligencias posteriores, ni hay nada. Ahora, cuando se ve que hay posibilidades, hombre, y aquí hay, dice, no, es que en Moncloa, en fin, el presidente puede recibir a los empresarios. Bueno, ya, empresario, siempre recibe al mismo, pero le recibe dos veces, para hablar de qué. Pero luego, además, resulta que en Moncloa se reúne muchas veces, yo había entendido que eran entre 5 y 8, pero dice usted, señor Pardo, que dijo, barra vez, que eran muchas veces. Vale, muchas veces va el mismo empresario a Moncloa a reunirse con la esposa del presidente del gobierno. Hombre, esto ya no es normal. Y fuera. Y fuera también. Y fuera. Esto ya no es normal, pero que sea en Moncloa todavía es peor, ¿no? Bueno, digo yo, no sé, porque podía haber hecho una cosa, que es buscarse. Si la señora esposa del presidente del gobierno quería seguir con su actividad, que yo se lo hubiera desaconsejado desde el primer momento. Absolutamente. Y si era el señor de la Rocha, todavía con más razón. Pero no se sabe qué es lo que le decían. Oiga, usted se busca un despachito en algún sitio y allí tiene usted su actividad. Y entonces recibe a este empresario y a otros muchos empresarios, pero no el mismo Palacio de la Moncloa. Porque es que es impresentable. Al margen de que sea delictivo o no. Es que ya ni estéticamente, ni moralmente, ni éticamente, ni nada. Esto no se puede hacer de esa manera. Bueno, pues se empeña en decir que... Esto sí, la portavoz del Partido Socialista venía a juego con el día. Usted ha visto, amarillo, rojo igual de ella, con su vestido amarillo y el fondo rojo. Tú miras de esa, para sacar rédito a la victoria de España. Oye, está muy bien. Ha dicho, señor Menor, algo muy importante. ¿Están pensando ustedes a esta señora, por ejemplo, ponerle una querella por decir que es una denuncia falsa? Hombre, la denuncia, en este sentido, parte de manos limpias, ¿no? Pero es que la denuncia de manos limpias, además, viene encabezada como noticia crímenes. Es decir, yo pongo en conocimiento del juzgado una serie de hechos periodísticos que aparecen en los medios de comunicación. Para que usted investigue, si quiere. Y le digo, mire, esto es lo que hay. En ningún momento esa denuncia imputa, por decirlo de alguna manera, a ninguna persona nada concreto. Sino que diga, oiga, que sea la justicia la que investigue. Claro, si la justicia investiga, y entonces el Partido Socialista está diciendo que esa denuncia es falsa, lo que está sucediendo aquí es que el Partido Socialista, ahora mismo, en nombre de su portavoz, la portavoz, puede haber cometido un presunto delito imputando otro delito, que no es cierto, a la acusación popular, que era manos limpias. Más allá de eso, aquí hay una querella de acte oír y varias ampliaciones. Es decir, que ya no es que haya solo una denuncia, es que hay por lo menos una querella de acte oír y otra de otro denunciante que está en el procedimiento. Entonces, oiga, vamos a ver, si además el juez está instruyendo, llamando a testigos y ordenando a la Guardia Civil. Por cierto, eso es falso lo que ha dicho. La Guardia Civil no ha, digamos, quitado la responsabilidad de Begoña Gómez o del procedimiento, no. En un informe, con una valoración, en unas conclusiones subjetivas, dice que de las licitaciones, de las adjudicaciones, no se puede acreditar que haya habido alguna irregularidad. O sea, eso no quiere decir que no exista. Eso no quiere decir que no exista. Se verá a lo largo del procedimiento, ¿no? Y además un primer informe, ¿no? Y aparte son primeros informes. Y todavía falta por declarar varias personas. Y además el magistrado ha solicitado más pruebas todavía a la UCO, que todavía tendrán que llegar durante estos próximos meses. Entonces, pues por tanto, hay una investigación abierta y lo que se tiene que hacer ahora es proceder a la investigación. Pero desde luego, mal vamos si el Partido Socialista acusa a los denunciantes de denunciar, entre comillas, falsamente. No, pero es que para... o sea, es un delito grave el de denuncia falsa. Lo que tenían que hacer es interponer una denuncia o una querella por denuncia falsa. Claro, ¿qué es lo que ocurre si interpones esa demanda? Que el juez que la reciba dice, pues bueno, vamos a investigar si es falsa o no es falsa. Con lo cual, llegas a la misma conclusión. Es decir, porque habría que ver otra vez toda la documentación y llamar a declarar a todos estos. Con lo cual, no se quieren meter en ese lío. Pero sí decirlo, porque entonces es una estrategia. Vamos a seguir, amigos. Pero está la última noticia porque nos vamos a ir con el tema de Donald Trump. Ojo, dice, el Begoña Gómez logró que tres plataformas participadas por la SEPI y el IBEX apoyaran su máster. Bueno, esta es libre, señor Tamboleo. Sí. Tres empresas, tres plataformas participadas por la SEPI y el IBEX apoyaron su máster. Sí, pero lógicamente. Pero el IBEX está apoyando a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. O sea, eso yo lo he dicho muchísimas veces. O sea, es que para mí lo siento, pero lo del máster es lo de menos. Ha salido Carlos Cuerpo a decir que ole... No, Carlos Cuerpo no, el presidente del BBVA a decirle a Carlos Cuerpo que ole las políticas económicas del gobierno y que España va como un cohete. Eso es el BBVA, nada más y nada menos. A ver si hay rondándole, rondándole, rondándole. Les dejan que se coman el sabadell y así los españoles tenemos menos opciones a la hora de pedir un crédito o una hipoteca. O sea, eso es el IBEX ahora mismo en España. Eso es el cuerpo corporativista económico de España. El cuerpo corporativista económico está con Pedro Sánchez, del BBVA, Iberia, Telefónica, por supuesto con el 10% del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo, 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 todo no, evidentemente, aquí sí que estaría exagerando, pero una enormísima parte del IBEX 35 soporta, apoya, sostiene el gobierno de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz. Pues amigos, ahí tenemos las palabras del señor Tamboleo. Vamos a darle un mensaje a todos ustedes, a todos los que tengan problemas, atención, problemas, artrosis en las manos. Existen varios tratamientos para la artrosis de manos, analgésicos, terapia física, calor con baño de parafina y fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y más cómodo, los guantes de relax, guante y nanotec. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Es fácil, aprietas un botón y esperas que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Además se venden con consumibles impregnado de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio. Los guantes de relax, guante y nanotec, tecnología patentada, van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Incapacitante llama ahora a 900, 700, 30, 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Y todo el que llame a partir, llame de parte de Distrito Televisión del Mundo al Rojo va a tener un 30% de descuento. No solo un tensiómetro gratis más un 30% de descuento. Nos vamos a publicidad y vamos a hablar del caso del atentado a Donald Trump. De como el Opaís o la Sexta, etcétera, han tratado el atentado. Hablaban incluso al principio de las informaciones del Opaís de que Donald Trump podría haber planeado un autoatentado. Pero ojo que las informaciones que nos están llegando es que el estado profundo, el estado profundísimo que hizo a Biden tomar el poder, podría estar detrás de ese atentado. Son multitud de congresistas, de senadores, demócratas los que decían que había que acabar con Donald Trump. Y curiosamente, curiosamente, hay un atentado. Y curiosamente, sabiendo que hay una persona con un rifle encima de una nave, pues para disparar a Donald Trump, durante tres minutos no da la orden para que acaben con el tipo. ¿Quién está detrás de toda esta trama? Atención, ¿está el estado profundo? Lo van a averiguar después de publicidad. No se nos vayan. BULSEGURIDAD BULSEGURIDAD protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata, 365 días al año. BULSEGURIDAD con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas